Era gable, aunque ahora sí que ya lo habían platicado antes, pues fue cuando nació mi primera hija. Entonces pues me fui a ese momento. Me llevó muy bien Janet, o sea, con la voz bien, los pasos, la respiración. Fue una buena sensación bonita de cuando estaban haciendo... Hermosa, hermosa, sí. Y un recuerdo, o sea, una vivencia muy, muy padre. ¿Qué te traes al presente con esa experiencia de hace tanto tiempo? Pues que a lo mejor ahorita me ha ido apagando un poquito aquello de esa unión. ¿Te das cuenta qué bonito? Cómo tu mente inconsciente te lleva al huequito que hay que rezanar. Sí. A ese pequeño huequito que hay que... Sí. Ajá. Mira qué bonito, qué buena oportunidad. Entonces, saliendo de aquí, lo primero que vas a hacer es darle un abrazo grande, grande a esa hija tuya y le vas a decir, te amo. Esa es una indicación post-hipnótica. Sí. Bien, un abracito, se le van a saludar. ¡Ay, ay, ay! Es realmente inconsciente, es maravillosa. Nos está recordando que detallitos hay que poner atención. ¿Qué nos quiere compartir su experiencia? Cuéntanos. Bueno, igual ella, pues para hacer así su primera clase, ella estuvo, siento que estuvo muy bien, porque se aprendió así los pasos, la inducción, la respiración. Este... Y pues me llevó a un lugar donde estuvimos juntas y la ama estaba casando, me causaba mucha risa y le dije, no, estoy en tal lugar, entonces no quiero estar ahí. Y supo llevarme a otro momento, porque si no sabía que no íbamos a poder hacer nada. Íbamos a estar con mucha risa. ¿De qué forma supo llevarte a otro momento? Pues ya me dijo que... me dijo, ok, nos vamos a relajar y vamos a ir a... respira, vamos a ir ahora a la cuenta de tres, a otro momento, y cuando te diga tres, pues vamos a cambiar a otro momento y ya. ¿Y a dónde te vas? Pues ya me fui cuando era jovencita, que me fui a París. O sea, fue una vivencia que sí tuve, con una amiga y me la pasé bien. Sí. 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 Sí.